Es todo aquello que ya sabéis de Internet, pero que jamás os habéis atrevido a preguntar. Tengo solo tres objetivos esta tarde, que sería, uno, compartir conocimiento con vosotros, a través de esta historia que os estaba diciendo, animaros a que os paréis, a que penséis y que innovéis, y esto a veces dice, esto es muy fácil, al final hemos acabado en el escenario de innovación, cosa que es, creo, muy adecuada, y romper algunos mitos. ¿Mito? ¿Qué es un mito? Pues ahora veréis, todo aquello que ya sabéis, pero que a lo mejor no está tan claro. Bueno, como os decía Rafael, ahora pues empecé en un proveedor, que era justo la competencia del operador que hoy nos esponsoriza en España, y durante mucho, mucho tiempo, casi nueve años, estuve escribiendo mi tesis, mi tesis doctoral, por las noches y fines de semana, escribí, 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 esto son varias copias, pero bueno, antes se obligaba a entregarlo así, es duro, por pobres árboles, pero bueno, también lo que hice fue ponerlo en formato PDF, son 1014 folios, y lo podéis leer, porque mi tesis fue la primera que se puso en open source, y está abierta a todo el mundo, y de hecho, estoy muy contento de poder decir que la semana pasada me otorgaron un diploma diciendo que era la tesis más descargada, no solo de mi universidad, sino de las 14 universidades, pues, de Cataluña. Presento esta tesis, y tuve la suerte de que me hiciera el prólogo, un señor que se llama Binserf, que es el padre de la Internet, es el señor que en el año 1974 creó lo que llamamos el TCPIP, que es, por decir de una manera, el esperanto, es el lenguaje que hablan todos los ordenadores, y que, por tanto, se entienden. Y, además de leerlo, cuando acabé de defenderla, pues, me invitó como profesor a Stanford, y en septiembre de 2002, defiendo esta tesis doctoral, la primera tesis doctoral que se retransmitió en streaming, en directo, y se hicieron preguntas, pues, desde Argentina, desde Andorra, desde Estados Unidos, después se tuvieron que invalidar, porque si no eras doctor, se veía que no podías hacer las preguntas, pero, bueno, son cosas de estas administrativas, y, como veis aquí, el folleto que os decía, de la tesis, en este caso, pues, tres copias, y tampoco fue una tesis muy habitual, porque, normalmente, va el tribunal, y aquí, pues, la merendola me costó, pues, bastante dinero, por las 250 personas que vinieron, porque era una tesis bastante social, ¿eh? Y, por eso os decía, hace, ahora nos parece bastante normal hacer un streaming que todo el mundo lo vea, pero, en el año 2002, pues, fue todo una odisea, ¿no? Bueno, a partir de aquí, yo soy una persona absolutamente normal, pero un día abro el periódico y veo que una entrevista que me hicieron, que pensaba que era para un medio local, dijo esto, esto es el diario El País, un jueves, la edición del Ciper País, y dijo, bueno, pues, este señor se va a Stanford y seguirá, pues, con su historia de Internet. De hecho, la historia de Internet es del capítulo 8 de mi tesis doctoral, es un trocito, porque mi tesis lo que abarca, yo soy doctor de ingeniería en telecomunicaciones, y, por tanto, es una cosa más tecnológica, que son todas las maneras de conectarse a Internet con un DAFO, mirando las ventajas, las amenazas, las oportunidades, y desde el punto de vista del usuario como del operador de telecomunicaciones, en el cual yo trabajaba, y, por tanto, es cuál es lo mejor para implantar, cuáles son las redes mejores. Llegué a una conclusión que parece bastante obvia, y es que los sistemas no inalámbricos, o sea, alámbricos, no wireless, pues, son mejores, a la larga son mejores, pequeño problema, son más caros, y, por tanto, el operador, pues, intenta ir para el wifi, para tal, al sistema radio, excepto los operadores de monopolio que llegan a vuestras casas con cobre y que, gracias a la DSL, pues, han podido alargar un poco más el despliegue de fibra, que es lo que va a ocurrir en todos los países tarde o temprano. Como os decía, a través de hacer esta tesis y de presidir el capítulo de Internet Society en Cataluña, conocí, pues, a los pioneros de Internet y los propuse para el Premio Príncipe de Asturias, y se lo dieron. Estaban muy contentos, 100.000 dólares cada uno, y, además, esto fue en el 2002, pues, hicimos esta foto, ¿no? Estos dos que veis aquí son Vinsurf y Bob Kahn, que en el año 74 crearon el TCPIP. De hecho, se llamaba TCP, solo, después veremos por qué. Después, el arquitecto de Arpanet. ¿Habéis oído hablar de Arpanet? ¿Sí? Bueno, Arpanet no es la madre de Internet, sería la abuela. Esto, vamos a ver, unos cuantos conceptos claros. Y después, este señor, que no inventó nada, ¿eh? A la derecha, solo hizo el web, ¿eh? Pero ya veremos por qué no inventó nada. Tiene mucho mérito, ¿eh? No se lo quito. Bueno, pues, ya me veis, ¿eh? Que dejo familia, el perro, trabajo fijo, beneficios sociales, y me voy a un sitio que se llama Silicon Valley. Bueno, esto no es el Silicon Valley. Silicon Valley, primer mito, San Francisco, no es el Silicon Valley. Silicon Valley es esto. Es un sitio en donde hay un par de empresillas de tecnología y que el kilómetro cero, digamos, el sitio donde parte todo, sería Stanford. La Universidad de Stanford es el sitio desde donde se empiezan a crear estas empresas. Vamos a hacer una prueba. ¿Alguien sabe qué quiere decir San? ¿O alguien conoce la empresa San Microsystems? ¿Sí? ¿Qué quiere decir San? Oh, el sol, tal, ¿sí? Pues no. Stanford University Network, la red de la Universidad de Stanford, San. Ex, que ahora lo ha comprado Oracle, ¿no? Muy bien. ¿Alguien sabe qué quiere decir Cisco? Cisco, ahora, Cisco Systems. Sí, las redes. San Francisco, muy bien. Y no os habéis fijado que su logo es el puente, el Golden Gate. De hecho, esto es un valle, porque hay montañitas allí, montañitas aquí, y veis que está, pues, el San Mateo Bridge, Dumberton Bridge, Bay Bridge y Golden Gate. Dices, ¿gate? ¿No son todo bridge, no son todos puentes? Pues no, porque a la izquierda tenemos el Pacífico y entonces entra, hay dos ríos, que es el San Joaquín y Santana River, que entran por aquí, y por el otro lado entra el agua salada y se crea un estuario que es el que lleva a la bahía. ¿Alguien le suena el concepto de eBay? ¿Sí? Pues es la bahía electrónica. ¿Sí? Podemos seguir así. ¿Alguien sabe por qué se llama Adobe? Adobe Systems. Sí, sí, los del PDF. Ni idea. Bueno, si estuviera hecho en Madrid, probablemente sería Barro Systems. Pero resulta que Adobe se fundó delante de la misión de San José y en esa época, pues, los pioneros que fueron ahí a plantar la misión las hacían de barro. Por tanto, pues, Adobe Systems. Podríamos seguir, ¿eh? Pero diréis, pero si esto lo he usado toda la vida y no me había enterado. Bueno, pues, es esto, ¿no? Como dicen allí, su mayor gloria no es que se equivoquen nunca, sino que el fallo está permitido y, por tanto, se levantan más rápido que otros. Básicamente es así. Pues, bueno, me tenéis aquí en mi oficina de Stanford, que es lo más parecido a Harry Potter, con todas las arcadas. Y esta es mi oficina. Teníamos al Duke Engelbert, este señor, el inventor del mouse, ahí puesto en la entrada. Y, claro, en Stanford, como vosotros sabéis, es mucho prestigio, está todo muy bien, pero tenía un pequeño problema. Yo tengo la mala costumbre de comer tres veces al día, ¿no? Entonces, cuando te pagan cero dólares al mes, tienes un problema. Sobre todo si estás en Palo Alto, que junto con Beverly Hills, probablemente son las ciudades más caras de California, siendo California el estado más caro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, con una persona que está aquí en primera fila y que no os voy a decir su nombre, que es mi primer amigo ecuatoriano, ¿eh? Exactamente. Que en ese momento vivía en Barcelona, montamos una cosa que se llama puentes de innovación tecnológica. En resumen, coger a los empresarios de un sitio y llevarlos a otro. Él estaba en Barcelona, yo estaba en Palo Alto, y nos los llevamos pasando. Hombre, pusimos a la cambra de comercio por medio, a Barcelona Activa también, para que reunieran el típico autobús de gente y nos los mandaran en avión. Y en seis años, pues, pude ayudar a más de 400 empresas catalanas y después también madrileñas a que se ubicaran en el Silicon Valley. Al final, de estas 400, se quedarán 12, que está muy bien el porcentaje. O sea, aquí me tenéis haciendo esto. Vamos a... Esto es mi introducción así vital, para que decís, ¿y este tío que hace 11.000 kilómetros fuera de su casa? Pues, la historia de Internet. Y la historia de Internet de una manera que no se ha contado nunca. Que es de la manera entrevistando a los pioneros, a las personas, no las organizaciones. Sabed que en toda organización siempre son las personas las que hacen o dejan de hacer las cosas. Por tanto, ahora sí que os pediría, igual que con la conferencia de Neil ayer, que os soltéis, soltéis el cerebro, de alguna manera os pongáis la gorra dinámica, porque ahora vamos a empezar a pensar y a descubrir algunos conceptos que no sé si habéis pensado nunca, que Internet es la última, el último paso en la revolución de las comunicaciones humanas. ¿Qué quiero decir con esto? Fijaros que si hablamos del lenguaje, yo hablo ahora con vosotros, podemos fecharlo, más o menos, unos 300.000 años antes de Cristo. En el Homo Sapiens se desarrolla el lenguaje y es uno a uno. Si pasamos un poco más tarde, la escritura la desarrollan los sumerios aproximadamente unos 3.000 años antes de Cristo también y es uno a uno. ¿Y por qué siempre hablamos de la gran revolución de la imprenta de Gutenberg que en el año 1456, ya después de Cristo, imprime la Biblia de Maguncia? Bueno, pues porque por primera vez es uno a ene y por tanto la cultura se difunde, ¿no? Pensad ahora en Internet hace unos 30 años, de hecho no hace 30 años, hace 40, pero lo pongo para que sea múltiplo del 3 como todos los otros y que así queda bien. Si no os lo digo, no os fijáis. Pues en el año 69, después de Cristo, estabas despistado, ¿eh? Veis que ZERF y muchos otros crean Internet. Bueno, Internet, a diferencia de todos los otros, es N a N. Recordad esto. Por mejor que lo hagamos, más rápido, más eficiente, nunca vamos a superar cualitativamente esto. Pasamos del 1 a 1, 1 a 1, 1 a N y ahora ya N a N. No se puede hacer más. Por tanto, es el salto definitivo en estas comunicaciones, ¿no? Os iré soltando algunas frases que me han ayudado mucho en la vida y que quisiera compartir con vosotros y es que algo que está claro, ya que estamos ahora en el escenario de innovación, es que aquel que innova tendrá siempre como enemigos a todos aquellos a los que ya les va bien el orden existente y solo como tibios partidarios aquellos a los que les puede ir mejor con el nuevo sistema, ¿sí? Bueno, esto no lo digo yo, lo decía un señor que era Maquiavelo, en el año 1500. Vamos a poner un ejemplo de cómo una microorganización que es la que he montado y digo micro porque somos muy pequeñitos, sería imposible hacer esto sin nuevas herramientas, ¿no? Si muchas veces a mí me dicen ¿y tú qué multinacional tienes detrás? Y entonces empiezo a recordar al Forrest Gump, ¿no? Un tío que va corriendo y tiene 40 tíos corriendo detrás que no saben muy bien por qué corren pero corren detrás suyo, ¿no? Más o menos nuestra organización es algo parecido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muy fácil. Tenemos a unos consejeros de lujo, eso sí, que nos ayudan muchísimo y básicamente lo que hacemos es recopilar las historias de Internet. No hace falta que leáis. Imaginad simplemente que ahora Graham Bell o, no sé, Thomas Alva Edison dijera inventé la bombilla de incandescencia pues por error porque estaba probando otra cosa, no sé qué y que os lo explicara con su propia voz. No podría ser. Este señor no se murió y nadie le grabó. Pues esto tan sencillo es lo que estamos haciendo. Por primera vez en la historia las personas que han hecho historia están vivas. ¿Por qué no nos grabamos? ¿Por qué no hacemos fotos? ¿Por qué no en alta definición les filmamos? ¿Por qué no grabamos sus voces? Pues esto es lo que estamos haciendo. Las entrevistas todas deben tener en el futuro un acceso rápido fáciles de entender por todo el mundo metodológicamente probadas a lo largo de 17 años hemos creado una metodología todas tienen que tener idénticas estructuras como el software, ¿no? Tiene que ser modular reutilizable de fuentes primarias y en esto estoy obsesivamente implicado en que no me creo nada de nadie. Es decir, ese periodista que dice que tal no sé qué ese historiador que... No, no, no. Ahí donde estés vendremos a entrevistarte. Primaria. El señor que lo hizo lo vamos a entrevistar y grabaremos su voz. Y, bueno, en castellano no tiene gracia pero all digital. O sea, un poco la... Bueno, ¿cómo imaginamos la estructura de la red? ¿Imagináis un cerebro rodeado de cerebritos que se conectan con sistemas de telecomunicación? ¿Sí? ¿No? Sí, podría ser así, ¿no? Internet. Pues no. La Internet es algo más parecido a esto. Sí, muchos cerebritos distribuidos. no se conocen entre ellos algunos pero se sientan uno al lado del otro y, si me permitís, ya que estamos aquí en familia, me gustaría hacer un experimento. ¿Podríais levantaros un momentín? ¿Podríais aplaudir? Más fuerte. Vale. Sentados, sentados. Ya está. Habéis tardado seis segundos en aplaudir sincrónicamente. Yo no os he dicho que me aplaudierais, he dicho ¿podríais aplaudir? Fijaros que vosotros, como sistema inteligente que sois, habéis escuchado a vuestro vecino y automáticamente habéis hecho un clap, clap y os he hecho parar en el momento que he oído un clap sincrónico. No es el dirigido. No os he dicho que teníais que aplaudir sincrónicamente. Pero el montonazo de gente que hay aquí se ha puesto a aplaudir sin que nadie tuviera un director, sin que nadie hubiera dicho las instrucciones, simplemente conectando sistemas inteligentes de forma distribuida. Así funciona Internet. Vamos a ver una imagen de Internet. Seguramente, bueno, se ve donde vivía el señor que dibujó esto. Tenéis que imaginaros todo esto a nivel mundial. Pues cada pueblecito, imaginemos que hablamos de agua. En vez de bits por segundo, si imaginábamos agua, tendríamos unas tuberías muy gordas, color blanco, un caño muy gordo, y a partir de aquí esta agua se distribuye en distintos pueblecitos. Si tienes más suerte, pues tienes un caño más gordo, si no, pues bueno, ya el operador de turno ya nos lo irá aumentando a medida que haya demanda. Y por tanto, yo os digo, aquí en Ecuador, demandad, 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 pedid, 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 y que no se diga. Que después diga, es que el operador tiene que hacer una oferta. No, no, vosotros sois la demanda y demandarles más cañería. Entonces, esto que veis aquí, todos conocéis, ¿no?, el origen de Internet. O sea, si estáis aquí, sois la... ¿Cómo empezó esto en Internet? Seguro que os suena, ¿no?, de que... Ponemos la gorra dinámica, nos vamos al año octubre del 57, los rusos, la Unión Soviética, lanza el Sputnik, ¿sí? Lanza el Sputnik y a partir de aquí los americanos se quedan... ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Y empezaron a crear pues una agencia que se llamaba ARPA y crearon una red porque en caso de que hubiera un bombazo, una bomba atómica, sobre Estados Unidos, las migas, ¿eh?, de la red que veíamos, lo que quede, si es que queda algo, pues tenía que funcionar de forma automática y de forma robusta y resistente. ¿Sí? ¿Os suena, no? ¿Esto es la historia de los orígenes de Internet? Pues no. Quedaba bien, ¿eh? Pero es un mito. Es un mito y ahora veremos por qué. De hecho, esta motivación militar viene precisamente de esta gente que en estos años 70 eran unos años de sistemas propietarios. ¿Qué es un sistema propietario? ¿Alguien me lo dice? Licencia. Bueno, sí. Imaginaros los sistemas operativos. Fijaros, habían como grandes tres islas, ¿no? IBM, los Unix y DEC. DEC era Digital Equipment Corporation. Después lo compró Compact, HP compró Compact y, bueno, Digital. Eran tres grandes islas. Si yo me casaba con IBM y aquí tenemos a una persona que había trabajado aquí, sabe que cuando tú comprabas el ordenador decías, uy, voy a imprimir. Tengo que comprar la impresora IBM, claro. Pero si no, bueno, voy a imprimir. Uy, necesito papel IBM porque si no los agujeritos no me coinciden con la impresora y la impresora no me funciona con el ordenador. Estos son sistemas propietarios, ¿vale? Por tanto, la administración americana necesitaba, pues, deshacerse de estas ligaduras y poder tener lo que llamaban, pues, multiproveedor. Y Internet, o en este caso ARPANET, nació conectando tres redes. Seguro que todos conocéis ARPANET, ¿eh? que tendríamos. Y, aparte, había la Packet Radio y la SatNet, que iba, pues, por satélite. Ahora lo veremos. Es lo que yo llamo la prehistoria porque hasta ahora no estaba escrito, ¿no? Y la prehistoria o la historia arranca a partir del primer documento escrito y, de alguna manera, el Packet Switching, la conmutación de paquetes, es un invento que le hicieron tres grupos distintos sin conocerse entre ellos. Estos son los americanos del MIT, la gente de Arran Corporation y, después, los europeos del National Physics Laboratory de Londres. Esto ahora ya no pasa. Esto de que haya gente investigando e invente por tres veces lo mismo sin que ellos sepan qué hacen los otros, ¿no? Y no hasta el Congreso este del año 67 en Tennessee no se enteraron unos de ellos entre otros, ¿no? ¿Sabéis lo que es la conmutación de paquetes? ¿Os suena la conmutación de circuitos? O sea, el teléfono, una red como otra, la red telefónica funciona con conmutación de circuitos. No sé si cuando erais pequeños jugabais con eso del yogur y el cordelito, ¿eh? Ponías la oreja por aquí, cordelito por allí y, pues, es lo mismo. La conmutación de circuitos es conmutar, ¿eh? Quizá no os acordáis porque esto es bastante antiguo, pero había las operadoras que decían póngame en contacto con la conferencia, no sé qué, y, pling, te enchufaban hasta que el cordelito atravesaba el país o se iba a otro país hasta que tenías un cordelito suficientemente largo, un alargador y dos yogures. Esto es conmutación de circuitos. Los ordenadores, a diferencia de la suegra, cuando hablas, hablan por burst, por ráfagas, y entonces hay silencio. Por eso digo, a diferencia de la suegra que normalmente tiene ocupada la línea todo el establecimiento de llamada y la aprovecha bien, los ordenadores no la aprovechan y, por tanto, hablan por ráfagas y el sistema telefónico y la conmutación de circuitos no sirve para la comunicación de ordenadores. Esto que nos parece muy obvio no lo era tanto en esa época. ¿Qué pasa? Pues que aquí se inventa la conmutación de paquetes, que es lo más parecido a una postal. Tengo un trocito de información, dirección de origen y dirección de destino. Y esto es lo que enrutamos por estos cacharros de aquí. Nuestro documento Word o nuestro email se corta. Imaginaros una salsicha larga de ceros y unos. Cortamos esta salsicha en trocitos y estos trocitos les llamamos paquetes. Y la conmutación de paquetes, este paquete postal, le ponemos dirección de origen por si me pierdo y dirección de destino y lo dejo en el sistema. ¿Sí? Bueno. Y es mejor este sistema que correos. ¿Por qué? Porque si se pierde, vuelve a casa y dice me he perdido y no he llegado. Bueno, te reenvío. En la postal si se pierde, se pierde. Dicho esto, sí que me gustaría comentaros de la entrevista que le hice a Larry Roberts, el creador de Arpanet o el arquitecto de Arpanet, que tengáis muy claro, ¿eh? que crea el mito militar, es este señor que tiene cara de malo, aquí a la derecha. Bueno, bromas aparte, murió ahora en abril de 2011, por suerte en la entrevisté ya en el 2003 y tenemos su voz grabada y todo, ¿eh? Este señor sí que hace investigación de cara, pues, lo que os he comentado antes, ¿no? De que la red pues funcionara aunque fuera robusta y estaba orientada a voz. Pero, hizo un artículo, ¿eh? Y que dice, es de este papel o de este artículo que el rumor de que Arpanet pues fue creado para resistir una guerra nuclear y este rumor es totalmente falso. ¿Y para qué se creó Arpanet? Pues básicamente para explorar en la resource sharing, ¿no? En la compartición de recursos. Fijaros, este señor, vamos a ponernos otra vez la gorra dinámica, nos vamos al 12 de abril de 1968 en el despacho de Washington, concretamente en el Pentágono y en la oficina de IPTO, en la ala de cuarta planta. Concretamente me fui allí y lo fui a mirar. Soy una especie de Internet Explorer pero con, bueno, básicamente ¿qué hizo cuando, cómo reaccionaron los americanos al crear ARPA? Pues empezaron a hacer investigación Computer Science, ¿no? Computer Science, pero claro, si el computer se te lleva el 87% de los recursos que das a esa beca, le quedan un 13% para hacer el research, ¿no? Para hacer, se te lleva todo el dinero en hierro, en hardware, en maquinorro, ¿no? Un maquinorro súper grande, como veis, estos son los originales, Está sacado del manual del usuario. Posiblemente no veréis nunca más estos cacharritos, miradlos bien, bueno, están streaming, pero quiero decir que es algo que es el original. Estos ordenadores, ordenadores no, estas oficinas con ordenador, estos pisos, costaban miles de millones de dólares. Por tanto, como os decía, cada vez que ponían un ordenador en una universidad para hacer Computer Science, la universidad, agradecida, ponía un terminal tonto en la mesa del despacho de Bob Taylor, perfecto desconocido, que cuando ya tuvo la mesa llena de terminales tontos, dijo, oye, no sería más lógico interconectar y poner un gran ordenador en un sitio e interconectarnos en red, algo que ahora nos parece obvio, pero que antes en el entorno de sistemas propietarios que nada funcionaba con nada, pues no era nada obvio. Bueno, este señor, Bob Taylor, ahora aquí ya más mayor, dice, hace unos años la revista Time publicó un artículo, bueno, un par de artículos con un año de diferencia diciendo que Internet, perdón, que Arpanet pues fue creada precisamente con fines militares. Bueno, al segundo artículo el señor ya se cansó y mandó una carta diciendo, oiga, que Arpanet se construyó para permitir que la gente con acceso a informática interactiva, interactiva quería decir, a ver, otro concepto, concepto Batch, sabéis qué es, ¿no? Que se pone los ordenadores antiguamente, le dabas una tarea, te ibas a dormir y al día siguiente recogías los resultados de la tarea si no te habías olvidado un punto y coma en el programa y no funcionaba nada, ¿no? Entonces, eso era Batch. El sistema interactivo era una cosa como un cajero automático, yo te digo algo, tú me dices algo. Y después están los sistemas en tiempo real, ¿alguien me puede poner un ejemplo en tiempo real? un airbag. Si no funciona entre cero y diez milisegundos, no hace falta que funcione. ¿Sí? Un airbag de un coche, ¿no? Pues ya te has pegado un leñazo y ya no, no, eso es un sistema en tiempo real. Internet es justo al revés, no es un sistema en tiempo real, es un sistema best effort, que en mi pueblo es, se traduciría como, quien hace lo que puede no está obligado a más. Eso es un best effort. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, sí, listo. Vale, pues, esto es un sistema, porque no está pensado Internet para aplicaciones de vídeo, para aplicaciones de audio y en tiempo real en general. Bueno, al final este señor que les explicó esto, le dijo, las dos únicas personas que sabemos por qué se inició ARPANET son mi jefe en ARPA y yo. Ambos, los he entrevistado y ambos dicen, bueno, pues porque soy la persona que tomó la decisión de construir ARPANET. Dicen, no publicaron mi carta en la revista Time, me contestaron para agradecerme el envío y encima me aseguraron que sus fuentes eran correctas y que, por tanto, que sus fuentes, dice, vinieron de muchos otros libros, todos equivocados sobre este punto. Fijaros cómo se escribe la historia y no hace tanto tiempo, no es de hace 400 años. La Biblia, los evangelios se escribieron 100, 200, 300 años pasados de Jesucristo. Nadie había conocido a Jesucristo. Aquí estamos hablando de gente que hace 30 años o 40 que ha hecho esto y ya estamos haciendo con una revista Time, Time Magazine, y encima le dicen, no, 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 usted está equivocado porque nosotros hemos leído un libro. Claro, pero es que encima los artículos han copiado este libro y está mal. Bueno, pues este señor además de esto después creó Park, que era el Palo Alto Research Center. Si vosotros tenéis un ordenador, si vosotros imprimís una impresora, si vosotros utilizáis una red de área local, es por culpa de este señor. Todas estas cosas que os he ido diciendo se inventaron en Park, el sistema de ventanas. Es más, cuando Apple denunció a Microsoft y le dijo a ustedes si nos han copiado sistemas de ventanas, Microsoft se defendió diciendo que ustedes lo copiaron de Park y ganó, porque era verdad. Otra frase de estas sueldas, cuando seáis expertos en algo, es que habréis hecho todos los errores que se pueden hacer en ese campo. Lo decía Niels Bohr. Este señor pobre le obligaron, es el que hizo la teoría del átomo de hidrógeno, seguramente lo sabéis, del modelo, y no había libertad de cátedra y a pesar de haberlo descrito, le hicieron seguir explicando a la universidad la teoría antigua. Antes de morir, empíricamente se demostró este átomo, este símbolo que tenía razón y al menos lo pudo ver. Otro personaje es Duke Engelbert, que trabajaba en el SRI y que seguramente utilizáis cada día su invento. Este señor, aparte de muchas cosas, inventó el mouse, el ratón. Bueno, pero cuando fui a su casa vi una cosa extraña, que es esto que tenéis abajo a la derecha, es decir, ¿y esto qué es? Es muy fácil, con el ratón, selecciono un trozo de texto y con este cacharrito que tiene cinco teclas, dos elevado a cinco, son 32 combinaciones. Con estas 32 combinaciones, pues, seguramente os acordáis de los antiguos procesadores de texto que hacías, Control-K-C, Control-K-V, Control-Negrita, Control-No sé qué, pues, selecciono con el ratón y con la otra mano pongo negritas, pongo corto, pego, dice, no tuvo tanto éxito, digo, sí, es verdad, no, el ratón, pues, la verdad es que tuvo más éxito, ¿eh? Fijaros, en el año 68 ya tenía este ratón de madera casi tamaño natural, ¿no? Un año más tarde, podéis buscarlo, ¿eh? Si buscáis The Mother of All Demos, la madre de todas las demos, veréis que mi jefe en Stanford ha hecho un microsite sobre la historia del ratón y es muy interesante ver a este señor en el año 68 haciendo una videoconferencia cuando no había ni vídeo ni conferencia y con un sistema, con un ordenador personal 68, ¿eh? IBM lanza el PC en julio de 81. Bueno, pues este señor tiene un ordenador personal con ventanas, con editor de texto, con ratón y dices, pues, pues es todo lo que tenemos ahora. ¿Vale? Pues este señor es súper importante y es bastante desconocido. Pasamos un año más tarde y Arta lanza un concurso público y lo que hace precisamente es esta empresilla que se llamaba BBN, Bell, Beranek & Newman, pues, ganar el concurso y construir la nevera que tenéis aquí. ¿Sí? esta nevera se llamaba IMP Interface Message Processor después se llamo Gateway y a día de hoy ¿cómo le llamamos? ¿Router? ¿No lo veis? Si se parece mucho, ¿no? Claro, más parecido una nevera que un router, pero bueno, básicamente, sí, antes eran transportables ahora son llamadas portátiles, ¿no? Bueno, pues vamos a sumergirnos en los inicios de la construcción de Internet. ¿Alguien se ha planteado cuándo es el cumpleaños de Internet? ¿O de Arpanet? Van a ser más precisos. Pues concretamente podríamos fecharlo en el 2 de septiembre del 69, recordad, si no recordáis, no pasa nada, podéis mirar el streaming. 2 de septiembre del 69 se instala la primera, el primer conmutador en UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, de California. Pero me diréis, o menos, tiene mucha gracia que pongas el ordenador del campus y en otro lado del campus otro ordenador parecido o hermano, insisto, tenían este aspecto, son del manual del usuario y en medio le ponemos una nevera, bueno, perdón, un router, pero de tamaño nevera y lo conectamos. Es decir, me da gracia conectar de aquí a allí, bueno. Por tanto, no es hasta el 29 de octubre del 69 concretamente entre el momento en que se envía desde Los Ángeles a Stanford, a SRI, el primer mensaje entre dos hosts. Por tanto, aquí sí que ya podríamos poner el aniversario de ARPANET más que de Internet. ¿Sabéis qué puso el primer mensaje? ¿No? Estaban por teléfono, mandaron login, ¿no? Mandaron la L, ¿la has recibido? Sí. Mandaron la O, ¿recibiste? Sí. Mandaron la G y se colgó tú. O sea, que podemos decir lock. El primer mensaje fue este. Post-it, recordad, 1969, ¿eh? Hablamos siempre de nuevas tecnologías, ya lo veis aquí, 69 ya estaba descubierto. Era muy fácil hacer un mapa en esa época. Esta es la famosa servilleta que he escaneado del primer mapa de ARPANET en la que tenemos cuatro elementos. El que os decía, la Universidad de California, Los Ángeles, abajo, la Universidad de Santa Bárbara, el SRI y la Universidad de Utah. Esto es el 69 y es ARPANET y este señor jovencito que vemos aquí es Larry Roberts que fue el arquitecto de todo esto. En 30 años pasamos a más de 100 millones de máquinas. La última vez que yo he visto a alguien atreverse a hacer un mapa fue en el año 98 y esto ya no estábamos hablando de ordenadores finales sino que estamos hablando de subredes en el mundo y ya necesitas más dimensiones para poder dibujarlo, ¿no? Bueno, pues fijaros que la génesis del protocolo universal del TCP es una cosa tan sencilla como encontrar la manera de si yo tengo una red de área local con otra red de área local interconectar a cualquier usuario de las dos redes lo que hacemos a día de hoy. Es algo bastante sencillo, es la idea simple pero que llevaría a un resultado inimaginable. Aquí tenéis otra primicia que es el mapa original del primer experimento de internet. Internet quiere decir internetworking traducirlo es un poco difícil pero sería de alguna manera si tenemos tres redes os lo he pintado un poco así de color rosa para que se distinga mejor ARPANET color verde tenéis la estación de satélites SATNET muy menos conocida y la Packet Radio Net PRNET tampoco absolutamente desconocida. Estas tres redes de hecho la pusieron en la furgoneta del pan para disimular y llevaban la radio ahora lo veremos entonces por un lado no os ríais que esto es una historia de verdad lo otro son tonterías esta furgoneta pues iba funcionando y a través de la radio mandaba los paquetes a su vez se conectaba con SATNET y con ARPANET y por tanto tres redes absolutamente distintas con tecnología de acceso distinta radio satélite y terrestre que pudieran trabajar juntas esto es lo que creó el TCP y el TCP este experimento estamos hablando de noviembre del 77 y hemos pasado bastante más para adelante he entrevistado personalmente a las tres personas que estaban delante de esto por un lado en Noruega Paul Spilling en Europa Peter Kirsten en National Physics Laboratorio de Londres Reino Unido y Don Nilsson que llevaba la parte de packet radio Don Nilsson es el que me proporcionó estas fotos originales del año 77 del primer experimento estamos dentro de la furgoneta del pan ahora que no lo parece aquí sí que ya lo parece más aquí los que habéis conocido Binsurf lo veréis un poco más joven en el primer experimento siempre él muy elegante con traje de tres piezas y como arqueología de red me gustaría poner pues un pequeño vídeo de cuando no había vídeo o sea esto es un cine que hemos logrado pasar a vídeo del año 72 que es una pieza inédita precisamente de como el propio Bob Kahn que fue el co-creador del TCP explica el por qué lo hicieron y cómo lo hicieron pues vamos a verlo dura dos minutos la manera de conectar dos ordenadores vamos a tener los circuitos de 50 kilobits entre todos los ordenadores cuando hacemos una red totalmente conectada pero lo que pasa si añadimos un ordenador más y esto naturalmente le da al concepto de una técnica de y forward en order to cut down on the expense of building such a network y so let's erase these lines over here to leave ourselves for the moment with a loop network which can be extended and in this type of network this computer for example we have this computer not by sending a message directly since there is no server but send a message from this to this computer which would then store and forward on to this computer so that act as a relay in order to have a reliable network of this source each of the individual computers must be sufficiently reliable to maintain the content of the computer and unfortunately most computer installations are just not reliable but you need to the notion of a small mini processor to take on the computer and to allow a single design to then be propagated among all the installations so that what we can do is put a little computer specific here is inventing the concept of router we put little computer specific that can do the telecomunications only quit the computer interconect these little mini processors with the wide band circuits and then connect band inch 50K in this fashion and connect each of world can operate this micro network with this computer talking to this computer if we want to two operators have this input to this input to this input and this input deliver it to the channel of the network Esta red será mucho más, extremadamente robusta, porque todos los ordenadores son distintos y en cambio los IMPs son idénticos y por tanto lo podemos hacer mucho más robusto. Este es el concepto que hay detrás de un router, es un ordenador pequeñito, de propósito específico, que lo que hace es trabajar en la parte de comunicaciones, en los paquetes, en las postales que os decía antes, enviar, recibir, enviar, recibir, nada más. Esto es en el año 72, este vídeo. Por tanto, se creó el primer protocolo de ARPANET, se llamaba NCP, Network Control Protocol. Bueno, esto no funcionó muy bien, porque ARPANET en sí, cuando la gente confunde ARPANET y Internet, si ponías dos ARPANETs, dos redes, eran incompatibles entre sí. No podía ser. Entonces, inventaron el TCP y IP, que comparado con el NCP, que era una cosa muy básica, pues lo hicieron estudiantes, NCP, becarios. Entonces, es importante recordarse. Y el 1 de enero de 83, se migró el NCP al TCP. Ahora que tenemos el TCP versión 4, desde el año de la Calapum, posiblemente es la pieza de software más antigua que funciona por todas partes, y seguramente habéis oído hablar, que tenemos que migrar a IP versión 6, bla, 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 bla. Como dice Binserv, cada vez es más difícil cambiar un motor a un avión mientras vuela, ¿no? ¿Sí? Si tenemos Internet funcionando, tenemos que cambiar placas de red, es muy complejo. Ellos lo hicieron porque eran 5.000 máquinas y dijeron, el día 1 de enero de 1983, a las 12 de la noche, apagaremos todas las máquinas de TCP, les cambiaremos, pondremos TCP y volverá a funcionar. Magia, sí, funcionó. Eran 5.000 máquinas, estamos hablando de centenares de millones. Bueno, pues, y ejemplos que os decía, en julio de 81, IBM lanza el ordenador personal y hasta marzo de 72, Ray Tomlinson no inventa un correo electrónico. Son pequeñas cosas que os tienen que hacer pensar el por qué las direcciones IP son tan escasas. De hecho, en este verano pasado se han acabado las versiones IP versión 4. Bueno, fijaros que este protocolo TCP y IP tiene cuatro reglas de magia, cuatro reglas que funcionan y que siguen funcionando ahora. Una es que cada red se mantenga sin cambios cuando yo conecto la red de mi empresa a Internet, no tengo que cambiar la red de mi empresa. Esto se sigue manteniendo, sea cual sea la red. Otra, es lo que os decía, ¿no? Que estén las comunicaciones basadas en el concepto de best effort. Si un paquete no llega al destino, bueno, pues ya lo retransmito, hago lo que puedo. Las redes estarán interconectadas por cajas negras, que son los llamados routers. Y finalmente no hay un control a nivel de red, hay un control global y esto se sigue manteniendo. Cada uno cuida su parcelita. Imaginaos que Internet es un jardín. La red de área local de vuestra casa, vuestra oficina, vuestra universidad, es un jardíncillo que tira un puente al jardín de al lado. Pero las políticas de gestión de esa red son propias de cada jardín. Por tanto, no hay un control global a nivel de red. Esto se sigue manteniendo. Por tanto, en el 74 se crea el Transport Control Protocol, el TCP, y se publica este artículo que se llamaba Un protocolo para interconexión de redes, de paquetes. La idea inicial, imaginaros que tenían tres grandes redes, ARPANET, SATNET, PRNET, y cada red tenía dos, tres, cuatro ordenadores. Pero claro, un ordenador valía 3.000 millones de dólares. Pensaron, infinito, 128 redes. ¿Sí? Si había tres, pues era infinito. Se quedaron un poco cortos. Claro, pero pensad que no se había inventado ni el PC, ni... O sea, en ese momento infinito, pues 128. Más personas que participaron, una persona es muy conocida, John Postel, que murió en el año 98, también lo tenemos entrevistado, pues a él le llamaban God, era Dios. Pensad que... ¿Por qué? Este señor, durante 30 años, tuvo los root servers del DNS en su oficina. La ITU, la Organización Internacional de Telecomunicaciones, le dio la medalla de plata al mérito, que solo está reservada a jefes de Estado. Era un señor bastante curioso, porque aquí lo tenéis, cuando subió al escenario, subió, recogió el premio, y su discurso fue, gracias, y se sentó. Tío especial, ¿eh? Pero, si va siempre con sandalias, con la barba esta, fijaros que tenía, pues en su despacho también, pues mira, Holanda, España, Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania, tenía las subredes, y todos los, digamos, el DNS root server, la raíz del sistema de nombres de dominio, estaba en su oficina. Y él iba cambiando, descambiando, claro. Cuando una vez Bill Clinton, la Administración Clinton, ordenó, digamos, como nacionalizar Internet, él suscribió cuatro mails, y todo el mundo volvió a redireccionar los DNS hacia su oficina. Casi se cae todo, porque no tenía suficiente capacidad, pero fijaros que con un solo mail tenía el poder dentro de la red. Vamos un año más adelante, el año 70, Norma Bramson crea la primera red de paquetes. Y la crea, era un profesor de Stanford, que se fue a un congreso a Japón, y paró en unas islitas que hay por medio, que se llaman Hawaii, o Java-I, como lo llaman los indígenas de allí, y fijaros que un señor que en el año 75 ya iba con móviles, con celulares, es un poco avanzado. Sí, sí, es que pensamos que esto de las nuevas tecnologías ya viene un poco de atrás, ¿no? Esto es de su álbum familiar, ¿eh? Le gustaba mucho el surf, y por tanto dijo, ¿por qué no me traslado de Stanford y me voy a surfear a Hawaii? Y me quedo como profesor en las islas. A los dos años ya no aguantaba, se sentía aislado, y creo, ¿sabéis? La palabra Aloha, quiere decir hola, quiere decir adiós, quiere decir amor. Cuando vas a Hawaii tienes que ir con cuidado con la palabra Aloha. Pero si creas una red, está claro que va a ser AlohaNet. O sea, de eso el nombre tiene que ser este, ¿no? Pues fue la primera red de paquetes, de conmutación de paquetes. Fijaros también otra cosa, que es que el año 71, ahí tenéis el Diamond Heat, que es el volcán este ahí detrás, del Honolulu. El año 71 los equipos de radio pues eran un poco más grandes que en el 73. Lo que pasa es que tiene el truco, porque si la becaria tiene la misma blusa, yo creo que la foto fue hecha en el mismo día, ¿no? Pero bueno, al menos tenemos una visión de cómo eran los equipos en cada año. Bueno, esta es la parte dura de mi trabajo, ¿no? Cuando tienes que ir a investigar a sitios recónditos, y dices, bueno, ahí donde fueres, viste cómo vieres. Y este señor que tenéis aquí es Norm Abranson. Y el señor que tenéis a la derecha, abajo, es un señor que inventó el CRC. ¿Os suenan los códigos de redundancia cíclica? Y dices, va, vaya ladrillo técnico. ¿Sí? Es eso que sirve, es un concepto matemático que cada vez que tú utilizas el Winzip o el Stufit, como sea, pues calculas un numerito antes de enviarlo o antes de comprimirlo y cuando lo descomprimes o lo recibes, vuelves a comprobar ese numerito de manera que sabes si ha habido un error en la compresión o en el envío. Lo utilizáis cada día sin saberlo. Bueno, pues este señor lo encontré en un laboratorio lleno de pueblo en la Universidad de Aloha, de Hawái, en el campus de Manoa. Un año más tarde, en el 72, un señor que se llamaba Bob Metcalf, que seguramente os suena la ley de Metcalf, ¿no? El valor de una red es proporcional al cuadrado del nombre de sus nodos, inventa la Ethernet. ¿Y por qué va? ¿Por qué se llama Ethernet? ¿Alguien no lo ha pensado nunca? Lo utilizáis todos, ¿eh? El cablecito este que tenéis para enchufar el ordenador es la Ethernet. Aquí hay miles de Ethernets. El RJ45, Registro Jack45. Bueno, pues se llama Ethernet porque va por el Ether. Y va vía radio. 40 años más tarde, después de ir por cable, vuelve a ir por el Ether, porque se llama Wi-Fi. ¿Sí? ¿Veis que el mundo siempre es un péndulo? Entonces, aquí tenéis la patente. No ganó ni un dólar con esto. Con lo que ganó dinero fue con la creación de tres COM. Computers, Communications, Compatibility. Com, 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 freecom. Ahora ya está de capa caída, pero seguro que recordáis la empresa, todos los que tenéis una edad de placas de red y de todo, ¿no? Bueno, por otro lado, Dave Box, que es el co-inventor, siguió... Bueno, esto es el... Tenía que decirlo, pues es el comedor de casa, ¿no? Lo típico que uno tiene en el analizador de protocolos, osciloscopios, lo que todos tenemos en casa, pues sigue haciendo placas de red y cosas raras, ¿no? Es como la historia de hombre rico, hombre pobre, ¿no? Aquí los veis los dos a los 100 millones de unidades vendidas de red. Lo llevan muy bien la sangre, ¿eh? Esto es la matrícula del coche, Ethernet. En el año 84, otro perfecto desconocido, Paul Mochapetris, inventa algo que lo usáis cada día. Cada vez que enviáis un mail, cada vez que hacéis una browseada, una navegada, o como lo llaméis, en Internet, buscáis una página, estáis utilizando su invento. Es el sistema de nombres de dominios. Es como dijéramos, las páginas blancas de Internet, ¿no? Lo que dice es unos numeritos, y por otro lado, unas páginas, pues asocio la página con el numerito de red. Sería el listín telefónico integrado en la red. Hubo cartógrafos, fijaros cómo fue elaborando desde el año 91, 97, los distintos países, cómo se fueron interconectando a nivel mundial. Este fue el primer cartógrafo, lo dejó de hacer en 97, ya estaban todos los países conectados. Y en la segunda época, estos señores, pues este señor, Matthew Zick, del 97 al 2002, pues también hizo estudios sobre usuarios de Internet. Ahora, como ya casi decimos que todos están conectados, pues ya no se hacen estos tipos de estudios. Pero es mentira. Hemos alcanzado los 2.000 millones de usuarios de Internet. Nos faltan 5.000. Y veremos cómo desde la Internet Society pues estamos intentando que todo el mundo, cuando digo todos en mayúscula, pues pueda estar conectado a Internet. Vamos un poco más rápido. En el año 90, como os he dicho, Tim Berners-Lee, este señor, no inventa nada. No inventa nada. A ver, este señor lo que hizo es una cosa revolucionaria y es poner la multimedia, que todos podéis saber aquí que en el año 90 ya existía, y el hipertexto, que también existía. El periódico de turno ya nos enviaba el domingo encartado pues un CD-ROM con las cosas que tenías que ir pinchando. Y que eran hipertexto. Pero lo junta con otra cosa que sería Internet. Y junta el hipertexto, la multimedia e Internet. Y de una vez y de golpe, Internet deja de ser en blanco y negro, por decirlo de una manera. Internet pasa a ser de colores. Pasa a ser usable por todo el mundo. A partir de la creación de Mosaic, que era un navegador. O os decía, este es el servidor original en el que se creó la primera página, el primer servidor web. Fijaos bien, es una máquina rara. No es un servidor Unix, no es un servidor IBM, es una máquina Next. Next, si recordáis, es esa compañía que Steve Jobs, sin paz descanse, creó, ¿eh? y este es el servidor y lo utilizaron en el CERN. Sabéis que el web es un invento europeo, es norteamericano, siempre se llena la boca y inventaba Internet. Después veremos que no es tan así. Pasa que la historia la describen los vencedores, entonces la moldean un poco. Eso sí que es verdad que la Unión Europea con su clásica visión habitual rechazó cuatro veces la propuesta del web que hizo Tim Berners-Lee y al final lo hizo por debajo de la alfombra. ¿Qué quiere decir esto? Pues con becarios, como siempre y domingos, festivos y días de guardar. ¿Por qué digo días de guardar? ¿Podéis decirme qué día fue la primera conexión entre un browser y un servidor web? Curioso, ¿no? O sea, lo hizo por debajo de la alfombra y esto fue en el año 1990 en el CERN en Suiza. Año 94, los que ya tenéis una edad recordaréis que se creó el Mosaic. ¿Sí? En la universidad pues NCSA Mosaic era algo que después este señor Mark Andresen se fue también a Palo Alto y con otro señor bastante ricacho que era este de aquí, Jim Clark, fundador de Silicon Graphics. ¿Os acordáis de estos ordenadores de color lila muy monos, redonditos? Pues este señor puso el dinero para crear Netscape. Netscape fue el primer navegador con lo que muchos de vos aquí presentes navegasteis en los mediados de los años 90. Pasamos un año más tarde y dos chicos estudiantes de Stanford crean el Yet Another Holistic Object Oriented System. Yahoo! ¿Sí? Suena más por Yahoo, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, esta era la página web, esto es como la máquina del tiempo, su primera fiesta de fin de año, fijaros como era de Internet en ese momento. Año 96, pues teníais, los buscadores no eran buscadores, eran clasificados y tenías que ir navegando por categorías hasta que llegabas a algo que a lo mejor te interesaba o no. Un año más tarde, 97, yo mismo recuerdo que dije, ¿por qué crean Google? Pues ya tenemos Yahoo. Visión europea, claro. Yahoo iba muy bien y había un buscador bueno, pues se creó Google por Larry Page, Sergey Brin, dos estudiantes de Stanford, han sido compañeros de departamento, ellos no acaban el doctorado, yo sí, pero yo estoy pobre y ellos no. Entonces, pues de alguna manera, estos dos personajes muy divertidos, bueno, Larry es bastante tímido, Sergey es más divertido. Fijaros que la última conferencia que dieron a la que asistí se llamaba Google, Stanford and the World, porque inicialmente era google.stanford.edu, después crearon una compañía a la cual se le cedieron hasta el año 2011, que me parece que es ahora, los derechos de explotación de la fórmula matemática de indexación, pero los derechos pertenecen a Stanford. ¿Sí? Anda. ¿Qué pasa? Que la patente pues le han dado tantas vueltas que no se parece en nada y por tanto, bueno, estamos hablando ya de otra cosa. En el 2005, pues esto era Google y esto es Google, el Googleplex por dentro, si alguno habéis ido, podéis llevar la bici, es lo más parecido a un campus universitario, ah, podéis llevar vuestro perro, tenéis perro, lleváis al perro, entonces hay una aplicación que controla los turnos para pasear al perro. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes perro? Pasa nada, hay perros corporativos, entonces puedes pasear a tu perro. Bueno, las salas de reuniones es divertido porque son de velera, velera es ese tipo de pizarra, llevas con un rotulador no permanente y empiezas, oh, tengo una idea, empiezas a escribir, escribes por dentro, por fuera y además son transportables, dices, es que hemos quedado en la sala de reuniones tal, vas y no está en la sala, se han llevado pues afuera, ¿no? Esto es bastante curioso, o encontrarte bicicletas o gente durmiendo con un puff como estamos por aquí, ¿no? Pues esto es muy parecido. Bueno, estos dos señores, como veis, ahora, Vince Earth ha pasado a ser vicepresidente de Google y Larry Page 24 billones de dólares más tarde y sigue yendo con su camiseta y sus pantalones rotos y volando en clase turista pues es ahora el CEO de Google. En el 2010 pues tenían este aspecto y fijaros las 64 yo siempre pido que me dieran fotos antiguas y les digo ¿me podía dar la foto del ordenador con el que trabajaba? Sí, sí. Bueno, pues este maquinorro es, pongo concretamente a Paul Baran porque nos dejó ahora en abril, pues esta es la máquina que utilizó, ¿no? Pues para hacer sus experimentos con el packet switching, con la conmutación de paquetes que recuerdo es el concepto bajo el que se sustenta toda la internet. Bueno, esta es otra frase que a mí me gusta mucho y que utilizo siempre. En estos momentos mi activo ya no es lo que yo sé sino a quien conozco, ¿vale? Tengo 6.000 contactos a nivel mundial activos sobre el tema este. ¿Por qué? Pues porque llevo 17 años connecting people, ¿eh? Mi mujer me llama Nokia. Entonces, fijaros que cuando vosotros bromas aparte, cuando vosotros no conocéis hacéis algo, es decir, el hombre inteligente lo sabe todo, pero el sabio conoce a todo el mundo, ¿eh? Porque sabes a quién preguntarlo. Esto, ponéoslo, grabaros en modo post-it porque es algo muy importante, ¿eh? Vuestro cerebro es limitado en pensamiento, pero hay mucha gente especializada y es importante conocerles y tenerlos como amigos porque te pueden ayudar cuando lo necesites. Cerramos el capítulo de internet y vamos a ver en Ecuador, estos días he tenido el placer de buscar, buscar, buscar y conocer a las personas que encima las tenemos por aquí. No sé si hacerlas levantar, a ver si les da vergüenza o no. ¿Sí? Les damos un fuerte aplauso por haber traído internet al Ecuador, ¿eh? Javier, desde el Banco del Pacífico en el año 91 y concretamente después la inauguración oficial fue en febrero de 92, pensad, 20 años, 20 intensos años, pues, trajeron el internet al Ecuador con distintos pasos, ¿eh? La historia local, como me contaba ayer, pues, tiene primero una conexión a una red precursora, BitNet, que era esponsorizada por IBM, él inicialmente trabajó en IBM antes de entrar en el Banco del Pacífico y después se conectaron a la National Science Foundation Net, NSF Net, impronunciable, ¿eh? Que esta sí que es la madre de internet. Vincert explica que él cuando trabajaba en MCI, que después fue MCI Welcome, tenía el MCI email, era un correo electrónico corporativo, como vivía Lotus Notes, bueno, pues MCI email pidió permiso para conectarlo a NSF Net y otras empresas hicieron lo mismo después. Esto es como nació internet. En el fondo, la NSF Net, que era una red de universidades, permitió a un tráfico impuro, tráfico comercial, de hecho los bits son del mismo color, sean comerciales o sean universitarios, pero en ese momento era tráfico impuro, que se conectara pues el tráfico comercial y al final se privatizó internet. Y así es como muchas empresas se fueron conectando y de hecho vosotros hacéis lo mismo cuando alquiláis un proveedor de internet, lo único que es un alargador hasta el core, hasta el núcleo, y de alguna manera se va creando este internet y se va tejiendo. Finales de los 80, el look and feel de internet, o de lo que en esos momentos eran sistemas centralizados eran las BBS, que a través de un ordenador, ya veo algunas caras de nostalgia aquí, pues a través de un ordenador de un PC y con el MS-2 pues te conectabas y a través de un modem que hacía unos ruiditos, pues te conectabas así. ¿Qué pinta tenía un modem? Esto es un modem, señores, ya sé que aún no habíais nacido, bueno, quizás sí, pero esto es un modem de acoplamiento acústico y ¿por qué se llama así? Pues porque cogías el teléfono y hacías catacrás, lo enchufabas y acústicamente lo que hacía era convertir los ceros y unos que iban saliendo como rosquillas del ordenador, los convertía a ruiditos, ahí, mi, 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 seguro que lo habéis oído y a veces como a los de escuela eran fax, ¿no? Pues algo parecido y los convertía e iba a la friolera de 300 bits por segundo. Banda ancha. ¿Vale? Banda ancha. Telefónica que aquí nos trae, Telefónica Movistar, veo a su presidente por aquí, hola, pues nos trae 3 gigabits por segundo. ¿Alguien se ha hecho el cálculo de la cantidad de velocidad como hemos ampliado la banda ancha? Pues solo por 10 millones de veces. Solo. Lo que vemos aquí es 10 millones de veces más rápido lo que nos podía producir un modem de este tipo. Por tanto, en los años 80 lo que se trajo aquí en el banco el pacífico inicial era la red Bitnet. Y Bitnet, como veis, bueno, pues tenía su sede central, estaba en Nueva York y iba esparciendo cablecitos. Estamos hablando del 89, tampoco hace tanto. Pues esto es la, digamos, la arqueología de Internet, era la red predecesora de Internet. El aspecto de esta Bitnet, aquí tenéis en un solo ordenador en el año 92, Juegos Olímpicos de Barcelona, acceso simultáneo a MS2, a Windows, a OS2, en un mainframe de IBM 3090 con emulación de terminal 3270, estamos nostálgicos ahora, y un mini Unix con X Windows, ¿vale? Del duro del pantano del año 92 de la Universidad de Barcelona. No está mal. O sea, todo esto, imaginaos, era como bastante durillo, ¿no? Ponerse a esto. No se había inventado web, pues esto era un poco cómo se veían las cosas en ese momento, todo texto. Y como os decía, el Banco del Pacífico trajo Bitnet, después, la NSFnet, la conexión y finalmente, Internet. Como os decía, Javier Vaquero, pues lo entrevisté ayer, no he tenido tiempo de poner la entrevista que he tenido hoy con Sergio Flores, de exdirector de la SPOL, que también fue la primera universidad que se conectó a través de la conexión y que lo tenemos. Sergio, venga, levántate porque si no no te ven, ¿eh? Otro pionero de Ecuador que tenemos aquí. Tenemos también a la persona que trajo Apple, Apple Computer, a Ecuador. Elisario, levántate, por favor. O sea, estamos rodeados, aunque no lo veáis, por todas las personas que trajeron esta tecnología y que hoy estamos, pues, disfrutando aquí. Esto es un momento de la entrevista que, como os decía, grabamos en vídeo de alta definición, sus voces también las grabamos y hacemos, pues, fotografías e intentamos guardar de todo. Aquí podéis ver que no existía una única red, por esto de Internet y ya está. No, no. Entre medio hubo BitNet, las conexiones se hacían por Unix to Unix Copy, UUCP, Fidonet, el sistema OSI y aquí veis cómo iba de julio del 91 al 97 pues, al final, la roja se llevó el gato al agua, que es Internet y al final evoluciona así, pero hubo unos momentos que no estaba nada claro, como veis, quién iba a ganar. Perdón, este es fuera. Bueno, sí que quisiera acabar dando unas pinceladas para que podamos aprender alguna cosa, yo el primero, de estos pioneros, después de 370 entrevistas a lo largo y ancho de todo el mundo, os puedo decir que a la mayoría de, si los analizamos con unos parámetros de estos, de estas personas, que, pioneros en todo el mundo que he entrevistado, como si hubiera hecho un máster en la que hubiera 370 profesores distintos, todos ellos pioneros, todos ellos innovadores, un máster con clases de 2 horas esparcidas por el mundo, imagínate, pues, destilando todo esto, lo que os puedo decir es que a todos les llamaron raros. ¿Alguien os ha llamado raro a vosotros? Pues obviamente sí, pasa nada. Y además, en más de una ocasión, salieron todos fuera del país, hablaban y entendían bien inglés. Inicialmente sin recurso, ostras, es que no me han dado una beca, ostras, es que no sé qué, a mí no me la dieron. Me tuve que espabilar, llegué a palo alto con una mano delante y otra detrás, como quien dice. Y traduje y localicé software. La Playstation 3 o la PSP en español para España la hice yo. Los ciscos IPFonds los localicé yo también para España en castellano y en catalán. Y me gané la vida en cosas de así. Lograba 3.000 dólares en dos días trabajando 22 horas y los otros 28 días research, investigación. ¿Sí? O sea, no es tan bonito como os lo pinto, pero sin recursos. Algo fundamental y que también os recuerda Steve Jobs siempre es que todos eran apasionados por lo que hacían y vosotros sois apasionados y os gusta lo que hacéis. Nunca se dejaron desanimar cuando te dicen es que tú eres un raro y encima nunca vas a llegar a nada porque siempre estás haciendo cosas distintas a las que hemos hecho siempre los otros. Bien, bien, vais bien. Y perseveraron. Es fundamental. Aquí hay dos maneras de triunfar en el mundo. Una, siendo muy bueno, muy bueno, muy bueno y despuntas. o siendo una medianía aprovechable, como es mi caso, y que durante 17 años pues perseveras. Y al final dices, claro, es que cosa más grande has hecho, ¿no? Es muy fácil, es seguir, seguir, seguir. Por tanto, deciros, presentaros el núcleo de nuestro equipo. Fijaros que están desde Sabadell, Madrid, San Cugat, Jakarta, Indonesia, México, Campinas, en Brasil, en Dublín, y los nodos locales de esta microorganización del Who is Who in the Internet Wall, quienes quieren Internet, que como os digo, están en las Fiji, en Jakarta, en Bélgica, Alemania, Ecuador, Bulgaria, Líbano, Sudáfrica, China, Noruega, Canadá. Hay un montón de gente que os decía que nos ayuda a encontrar todas estas historias, pequeñas historias, pero que son la infrahistoria, son muy importantes porque después estas personas algún día nos dejarán de aquí 20 años y nos quedaremos sin poder preguntar. Por tanto, es importante esta labor de preservación. Deciros que nuestra investigación ha recibido varios premios, en concreto el de la Internet Society y tenemos gente privada que nos da dinero para poder seguir. Este es mi mecenas, pocas veces, yo creo que en Europa desde la época de los Medici esto no pasa. Hay que tener un mecenas, alguien que te pague para hacer lo que te gusta. Yo siempre digo que de mayor me gustaría ser como yo porque hago lo que quiero, me gusta mucho y encima me pagan. Es genial, ¿no? Pues este señor es Vinserf cuando fui a su casa a Washington que nos invitó. Estuvimos haciendo un poco el tonto pues por Washington. Todo esto lo estamos recolectando en distintas publicaciones, en distintos libros y ahora va a salir el último error que hicimos es hacer 2.000 se agotó en 24 días y era en catalán, ¿eh? Imaginad. Entonces, el último lo he hecho en inglés pero como lo he vendido en España pues va a salir en castellano y no veáis la traducción la he tenido que reescribir, ¿eh? Porque, imagina, el concepto me decían, ¿cómo pusieron? Sí, la espina dorsal de Internet. Espina dorsal de Internet. Es que tradujeron backbone como espina dorsal. En vez de decir la red troncal de Internet pues decían la espina, o sea, ¿no? Entonces, si alguien lee eso o pensará que soy tonto o que no sé del tema porque, ni yo mismo entendía el libro una vez en Lost in Translation, ¿no? Al final, a principios de 2011 nuestra organización era algo parecido así, 200 voluntarios a nivel mundial, 10 personas en el núcleo y más de 300 pioneros entrevistados. Y aquí acaba un poco la historia y vamos a hacer una pincelada hacia el futuro. No me gustaría que me veáis como el abuelo Cebolleta aquí explicando historias del pasado y diría usted tío es un carca, tú. No, 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 no. Pues vamos a hacer una muy rápida mirada al futuro. Siempre es más fácil predecir el pasado que el futuro, por eso me he dedicado a la historia, pero esto es una sugerencia. Pues es un futuro que ya es presente. Fijaros que siempre hablamos de nuevas tecnologías. Aquí tenéis el primer teléfono IP. Ya funcionaba en ARPANET en el año 75, Skype por hardware, para entendernos. Cada día vamos más llenos de trastos, ¿no? Si la grabadora, si me encuentro a alguien interesante, lo grabo. Que si la máquina de fotos, por si no sé qué, a alguien interesante, también lo grabo. Y cada día tienes más trastos, que es el iPhone, que es el no sé qué, dices, y todo el día estamos con el cargador o la noche, no sé qué, tal igual, que me he volvido al móvil. ¿Qué fácil sería poder cargarlo? Si tenemos un sistema que es con unos muelles que nos permiten al andar montar un generador de suela, quiere decir que yo comprimo cada paso que doy este cacharro y esto genera una tensión que puedo trasladar a mi dispositivo. Problema. Si tengo el generador en la suela del zapato y tengo el móvil aquí, ¿cómo lo hago? Cap problema. Ningún problema. Subimos con tejidos inteligentes y esto no es futuro, esto es Cetemsa en Mataró, en Barcelona. Creo que Mataró es una ciudad muy bonita en la que vive una persona que, si te puedes levantar, sabréis quién es. es su ciudad. Pues en Mataró hacen estos cacharros, estos tejidos inteligentes que hay otra persona, también catalán, que veréis que se ha ido a Silicon Valley a venderlo y veréis qué cosas más chulas hace. Esto es tan fácil como integrar en una chaqueta pues el volumen de vuestro iPhone. Más volumen, menos volumen. Otras cosas es un medidor de cobertura Wi-Fi, típico que vas por aquí y dices a ver cómo está el Wi-Fi y vale 25 dólares, ¿eh? Solo vale 25 dólares y para estos que sois los geeks o los jigs o los como sea, o los nerds o los... Bueno, es igual, yo no soy geek. Nadie es geek, a menos que te lo digan. Si un tío va diciendo yo soy geek es que no lo es. Si los otros le dicen este tío es un geek, entonces sí. Esto es importante. Fijaros pues el tejido inteligente ya más elaborado ahora ya es un producto y se llama BCN2. Curiosamente como el nombre del aeropuerto de Barcelona, ¿no? BCN2 es este producto con tejido inteligente y tinta electrónica que nos permite pues poner el nombre de nuestra canción que estamos así playing en el bolsillo en el iPod en el iPhone o donde tú quieras o en cualquier reproductor y veis en la manga tengo para parar para el volumen y yo voy andando y puedo poner otras cosas, ¿eh? Estoy haciendo la maratón y me quedan aún 12 millas para llegar y voy mirando así, a ver, así, cuando queda ¿eh? Bueno, pero imaginaros otras cosas, podéis poner la temperatura del cuerpo o los bits por minuto de vuestro corazón no sé, vosotros pensáis, os decía, poner la gorra dinámica y hay una cantidad de aplicaciones buenísimas, siempre se me enreda el cordón cuando voy a sacarlo por aquí, no hay problema, los tirantes de la gorra de la capucha van a ser los cordones de nuestros auriculares ingenioso, ¿no? y puedes proyectar cualquier cosa desde el iPod pues en tu chaqueta más cosas los GP Shoes ¿y esto qué es? muy fácil tenemos un iPhone tenemos una cosa que se llama Google Maps o Street View que le digo quiero ir del punto A al punto B me dice a la segunda gira a la derecha pero ¿qué pasa? que si yo voy en bicicleta imaginaos esto es Barcelona por ejemplo con el B-Sync y por el taxi amarillo y negro como las avispas pues si voy con la bicicleta y el móvil en la mano y el Street View aquí y tal mal vamos invento ponemos un actuador aquí un sensor que nos permite por Bluetooth conectado al GPS que llevamos en el sistema en la canastilla de la bici con nuestro iPhone y este iPhone se comunica con la suela de nuestro zapato y cuando tienes que girar a la derecha hace te vibra y tú a la derecha que tienes que girar a la izquierda a la izquierda os parece una tontería pero estos chicos ya están hablando con Nike para fabricar este sistema ¿vale? y con Munich otra muy sencillo es un actuador que se pone aquí y os voy diciendo cosas para que veáis que este mundo no es solo este mundo el mundo web 2.0 que hay un par de marcas pues de web 2.0 y este tipo de mundo en el que todos nos vivimos que si Yahoo que si el Dick que si un par de marcas como os decía y acabar con 6 tendencias digitales para este 2011 2012 en que veis que Facebook is killing it Facebook está creciendo la bestia pues haced aplicaciones que vayan con Facebook cosas que os pongáis poner like para ir con la tendencia otra tendencia es algo que aquí ya nos parece normal que es el live streaming ahora mismo está la charla pues está live streameada por decirlo de una manera a todo el mundo y de una manera gratuita y abierta pues esto cada acto que hagáis cada charla que deis pedid que yo desde mi tesis llevo desde el 2002 diciendo oye esto lo tenemos que difundir el checking in esto se lleva mucho suena el Foursquare si no suena ya os sonará Foursquare es algo que yo aún no entiendo para que sirve pero tú llegas a un sitio y dices check in y con el GPS te dicen mira este tío está ahora justamente aquí en Ecuador podemos ir a robar a su casa porque no está check in visual search visual search seguramente habéis visto que las cosas cada vez en Google en Google te permite poner pues una foto y busca por imagen no va muy bien aún pero la tendencia es que cada vez busquemos más social games no hace falta que es los fanbills que estamos todos hartos de véndeme una oveja es una oveja ya está al final cancelas el Facebook social games y finalmente la realidad aumentada que hemos visto o si no lo habéis visto pues id a verlo en la zona expo donde podemos ver pues distintas cosas ¿no? muy de pasada comentaros esto y es que esto es un tío un poco especial que lleva un track de todo todo absolutamente lo que hace pues mira tira 16,8 fotos al día pues anda tantos a ver 17,8 páginas leídas bueno envía 16 15,9 emails al día y encima como tienes este sistema que te va haciendo el GPS GPS tracking sabe a lo largo de todo un año por donde se ha movido en Nueva York y esta sería su traza geográfica siempre se mueve por aquí está claro donde tiene la oficina por aquí el centro pues casa de su novia y alrededores y bueno diréis ¿y esto para qué sirve? no lo sé pero es cool ¿eh? no la idea que tengo enseñándoos esto es que se pueden hacer cosas que hace 5 años eran impensables ¿eh? pues pensar cosas como estas que además de ser cool sean útiles ¿eh? y que podáis monetizar esto ¿no? el único be careful el único punto que os pongo es el comentario jocoso que os decía antes ¿no? han creado una página que se llama please rob me ¿eh? por favor robame porque dice estoy celebrando a ver si dejé casa y hace 2 minutos que me he ido ¿eh? estoy celebrando que y voy a comprar un leche o sea una leche con moca en el Starbucks claro acabo de dejar casa no sé qué ¿no? y entonces es un web en el que a partir de todos estos tweets hace un listado de todas las casas vacías de gente que ha dicho no estoy en casa ¿eh? y encima le pone el GPS en la situación es que ¿sabes? pero han hecho expresamente para hacer dar cuenta a la gente y cuidado que esto del geoposicionamiento está muy bien pero sin pasarse ¿eh? en el futuro que ya es presente tendremos las videoconferencias pues creadas como telepresencia aquí os pongo en Cisco en San José pues tenéis pues unas de las delegaciones que os decía que llevábamos una mesa videoconferencia que ya integra unos micros que si uno te habla por aquí o te habla por allá pues tú lo oyes de forma directiva y tienes la misma mesa los del otro lado con lo cual parece que estés delante están 600 kilómetros separados estos señores otras cosas y es que ya se puede poner en un container todo lo que se necesita para un hospital de campaña ¿eh? sabéis que las primeras horas si estamos en un escenario bélico para dar las primeras curas a un soldado pues herido son fundamentales si tú logras tirar con el helicóptero un container pues de forma robotizada se puede hacer cualquier tipo de intervención ya de forma remota y deciros que esto la verdad esto del chat es un poco aburrido ¿eh? pues un chat o sea al final nos gustaría tener un avatar ¿eh? y este avatar con sistema de silicona y con unos pequeños cablecitos que inervan los músculos como si fuera la cara lo podemos hacer hablar obviamente tendríamos que maquillarlo un poco la peluca asusta más que esto no es cool entonces pero ya existe si lo queréis buscar se llama RoboSapiens y nos permite tener una telepresencia bastante más humana que mirar una cosa que es decir ostras esto una pantalla es muy fría ¿no? acabar con unas recomendaciones que os he ido ya diciendo pero que no me cansaré de repetir y es que miréis fuera ¿eh? fuera de vuestro entorno fuera de vuestra universidad fuera de vuestro entorno social vivid fuera si podéis y si no también como podáis iros una temporada con la idea de volver Santiago se fue volvió con una catagana por cierto y y le fue muy bien ¿sí? tu vida cambió tened amigos y conocidos fuera yo tengo un inmenso placer por tener tantos amigos aquí en Ecuador a partir de ahora entrar en redes sociales Linkedin Plaxo eso el Facebook es para niñas para jugar cosas más serias Linkedin que son redes sociales pues profesionales y tener lo que americanos llaman Rolodex Obsession ¿no? es denme una tarjeta denme tal coleccionad a gente en el futuro os pueden ayudar seguramente ahora no sabéis para qué pero después veréis que es muy importante pero si lo veis después ya estáis tarde o sea daros cuenta ahora esta es mi recomendación todos no somos iguales lo importante como decíamos estos días es dar las mismas oportunidades a todo el mundo internet permite esto democratiza la información lo hace barato lo hace accesible pero una vez tenemos las mismas oportunidades no todos los aprovechamos unos sí otros no unos trabajan 18 horas al día dándole a la tecla le sale así tiene las uñas limadas tanto programar o tanto hacer ideas tanto online otros no y por tanto las oportunidades son solo para aquellas personas que las aprovechan vedlas estad atentos poned internet en el centro de vuestras vidas esto es fundamental ayudad compartid con otra gente no piséis a la otra gente ayudad compartid veréis que lo que vais a sembrar después os volverá el doble en amigos en colegas en gente que os ayudará y no piséis a los demás hay espacio absolutamente para todos utilizo fotos de amigos míos para que veis ilustrar pues la libertad que nos da internet decir que internet esto se acaba le vamos a cambiar el nombre pronto le llamaremos earthnet porque otra vez vinserv está planeando la interplanetary network la red interplanetaria y le llamaremos marsnet earthnet plutonet a cada una de las redes y dice que dices bueno este señor está 40 años otra vez delante de nosotros como que está planteando si las llamadas interprovinciales ya son caras imagínate las interplanetarias la nasa se gasta una pasta haciendo este tipo de llamadas y bajando las fotos de la mars la roberts polander entonces pues ya quedamos a marte ponemos una cajita con el pcp y p y lo enviamos allí pequeño problema una llamada a marte tiene 5 a la velocidad de la luz tiene 5 minutos de retraso de ida y 5 de vuelta 10 por tanto no podemos operar con telepresencia porque dices estás haciendo un corte y hasta el cabo de 10 minutos no te das cuenta y has hecho un error un poco problemático y además se te pueden poner planetas entre medio con lo cual hemos tenido que cambiar el pcp y p el core para que permita tener sesiones en la que haya un corte de varias horas y esto existe y lo veremos en la nasa en del 6 al 12 de agosto del año que viene en la campus party que vamos a hacer en el silicon valley dentro de los hangares de la nasa del silicon valley entonces de alguna manera vamos a exactamente el día 6 llega un cacharro robotizado a marte y haremos coincidir la inauguración de la campus party allí pero antes la hemos hecho en ecuador muchas gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta estoy a vuestra disposición buenas noches andreo aquí dime quisiera saber en qué momento crees tú que va a finalizar todo tu trabajo en qué momento vas a pensar que hasta aquí ya termina si me ayudáis un poco lo que habré antes porque me ha costado andar con las personas adecuadas en ecuador gracias bueno rafael me ha ayudado mucho es tejer una red en principio no hay fin lo que sí que hago es un criterio cronológico solo los primeros porque si no sería imposible es como la Sagrada Familia no te sé decir cuándo se va a acabar sí andréo dime ¿qué otro proyecto de pronto tú tienes actualmente desarrollando o solo estás enfocado a esto? te parece poco pero de pronto tienes algo sí trabajo para mantenerme sí no básicamente es we will who is who in the internet world punto org pero clarísimo todo parece mejor mejor por aquí por aquí primero gracias porque fue una exposición excelente que nos aclara mucho las cosas como son te has puesto nostálgico sí mucho me recordó mucho a una visita que tuve recién allá en Silicon Valley y justo por ahí va la pregunta estuve en el museo histórico de la computación pero yo leí mucho de lo de la guerra y el ARPANET ¿por qué no se cambia ahí por la teoría que tú dices? porque todo lo que tú mostraste está ahí están los equipos y está todo eso sí sí computer history y ve el trabajo de leer y ve los rodares y todo entonces está ahí y están los equipos y hablan de la guerra y todo entonces está toda la gente de la que tú nombraste pero ¿por qué no se cambia en el museo? es la respuesta está en ¿por qué en la revista Time no quiso cambiar la editorial? lo mismo porque suena mejor y se explica mejor de la otra manera y tú vas al museo y dices oh ya estás hablando del computer history museum de Sanibel que está ubicado en la antigua sede de los headquarters mundiales de Silicon Graphics y está todo de color real pues sí 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 están todos cacharros yo no te diría que no estuvo creado en un entorno militar en el pentágono pero en ningún momento ese proyecto fue clasificado siempre fue un proyecto abierto como el microondas nunca fue clasificado ¿qué tal? sí yo quería preguntar lo que pasa es que el internet nos ha dado también la mejor metáfora para entender el cerebro o sea de cierto modo ha habido siempre metáforas para tratar de entender cómo funciona el cerebro y ahora el internet es como la mejor metáfora para entenderlo sin embargo a mí me gusta invertir esa metáfora y preguntarme si es que el internet tiende a parecerse como un sistema nervioso como un cerebro ¿qué limita esa metáfora? o sea ¿qué hace que esa metáfora no sea completa? no sea una buena metáfora para la red porque yo sé un poco más de biología que lo que sé de internet entonces cuando yo planteo esa metáfora a mí lo que me asusta es que yo me equivoque porque el internet puede ser que no se parezca en nada ¿puedo responder no sé no contesto? es que te pregunto porque has visto las redes cómo se han formado en la historia y cómo son descentralizados el cerebro es una cosa bastante química tienes unas neuronas tienes una sinapsis va por química no se toca aquí el internet es todo y hay rajos cables fibras o sea la analogía puede estar bien pero cuando ya profundizas un poco es distinto cuesta cuesta es una analogía que está bien pero cuando profundizas no es tan tan igual el cerebro lo entrenas es una red neuronal lo entrenas y ciertas partes funcionan de una manera ciertas partes funcionan de otra en internet la cosa es bastante análoga es muy parecido buenas noches últimamente yo leí algo que nos decía de que internet nos está dañando la memoria que nosotros nos hemos vuelto muy dependientes del buscador porque para cualquier cosa para encontrar cualquier cosa y que eso ha dañado mi memoria yo en el contrario personalmente creo lo contrario yo quisiera saber su opinión bueno quizá la memoria de repetición a mí me la ha dañado ya no tengo que aprenderme que Carlos III era hijo de Carlos II y tal que mi madre decía no quiero saberlo esto a mí que me importa si se han muerto hace siglos y encima no son de mi familia quizá sí ahora tengo acceso y puede ver que Carlos II esa memoria quizá sí que la ha dañado o no la ejercito tanto pero después tengo otra memoria que es la memoria episodica o la de memoria social que me hace aprender 6.000 contactos en estos momentos si tú me pusieras una fila de estas 6.000 personas yo cuando discrimino en poner una persona en mi base de datos o no es aquella que yo recuerdo haber hecho algo con esta persona y si la pusiera en una fila diría este es este pues eso antes no lo hacía porque tenía 40 amigos ahora tengo 6.000 sí puedo estar de acuerdo contigo o no esas preguntas van de aquí allí puedo adelgazar pues disculpa que sea abusivo y yo pregunte otra vez referente al al valle del silicón tú tú hablaste de que tú ayudaste a empresas españolas a llegar allá si una empresa ecuatoriana quiere ir a anidar allá ir a crear llevar una idea implantarse en cualquiera de las ciudades del valle y quiere comenzar a desarrollar su proyecto y buscar un capitalista que es la historia de todos los que han estado ahí o que le apoye una universidad porque realmente sin el apoyo de la universidad tampoco es que puedes ir para adelante ¿qué nos recomiendas tú hacer a una empresa ecuatoriana si es que tenemos una buena idea? ponerse en contacto con Santiago ¿puedes levantar? ok nos pueden dar ya que nos den el dato para ver como podemos estamos en contacto todos y os ayudaremos ya muchas gracias de hecho hemos ayudado a tantos que no vienen aquí gracias a que no buenas noches yo vi ahí que usted nos dijo que la IP la IP 4 llegó a acabarse entonces mi pregunta es que ¿qué límite tiene el internet o podría llegar a saturarse o con la versión 6 o a colgarse o a colgarse o a colgarse con la nueva versión a ver con la versión 4 efectivamente se acabó y se acabó por tanto ahora hay las cosas que se llaman NAT Networkers Translation que es bastante raro ¿no? porque tienes toda una red local y esa red local sale como una IP única aquí lo tenemos entonces las aplicaciones que necesitas ir de extremo a extremo pues cuando hay cosas así con proxys por medio y tal no van bien entonces si utilizamos imaginamos un escenario hipotético que haya todo el mundo IP versión 6 hay tantos billones o trillones de direcciones que como dice Vinsurf cada electrón podrá tener su propia página web ¿vale? o sea para que seáis una idea es muchísimo ¿vale? o sea no ya esta vez ya se han puesto las pilas y las direcciones de 32 bits las han hecho de 128 no se acaban la nevera los smartphones todos tendremos una IP o muchas IPs en casa y en el cuerpo buenas noches primero felicitarle realmente por la exposición fue fantástico ver que lo que nos habían enseñado en la universidad se complementa con esto es realmente gratificante estar en esta presentación bueno mi pregunta va dirigida principalmente en realidad que tan democrático es el internet como dijo en su exposición por ejemplo cuando nosotros tenemos una página web y ponemos .gov al final nada más nos lleva a una página de Estados Unidos mientras que las páginas de un gobierno de Ecuador es .gov .es al final ya se ve una jerarquía en el DNS por ejemplo en Estados Unidos tienen una jerarquía superior o por ejemplo superior no distinta ahora hablamos o por ejemplo como es que hay páginas se me viene a la mente el caso de de Roja Directo una página española que la pueden censurar en Estados Unidos y no se ve ahí más le quitaron el dominio a la final a ver esto es una razón histórica una razón histórica y una señora que no os he enseñado pero bueno la tengo ahí guardada una foto con ella que era una biblioteconomista que cuando John Postel dijo mira esto es el espacio de dominios dijo esto es un desorden y la señora bibliotecaria dijo .com .gob .mil .arpa y dividió el espacio de dominios y entonces al principio de los principios pues fue de forma pues según la organización si era una universidad era un .edu en Estados Unidos y por eso .gob es gobierno de Estados Unidos punto nada más pero en general esto como empezaba a internacionalizarse ¿qué podemos hacer? pues utilizar los códigos 3166 ISO que es un código bloqueado políticamente o sea sigue saliendo Yugoslavia por ejemplo y de alguna manera pues cada país tendrá .ec Ecuador PT Portugal S España FR Francia lo que diga el código ISO pues es estándar todo el mundo lo cree y ya está ¿vale? por tanto se dio bastante manga ancha a que cada país y que cada organización fuera una universidad pues en este caso en Ecuador un banco tuviera delegado el root server y era el top level domain el dominio de arriba de todo la raíz efectivamente es jerárquico pero es jerárquico para ordenarlo bien y para que funcione hay veces que la democracia en algunas cosas como el DNS es muy bonita pero no es práctica es mejor tener un dictador con un root server arriba y que puedes hacerlo esto es una respuesta a tu pregunta que es razón histórica tu segunda pregunta es decir la raíz los root servers hay 13 o 12 perdón en el mundo hay 9 en Estados Unidos y el resto por ahí ¿qué pasa? me rectifico 13 hubo un ataque de denial of service de 12 estuvo uno de hundir todo internet porque si apagas el DNS las cosas a menos que te sepas la IP 192.100 de Google pues no vas a ver Google entonces estuvo a un tris de apagarse los gestores de internet se asustaron mucho y entonces hicieron fotocopias yo pedí cuando estaba en Silicon Valley tener una copia del DNS root server en España una en Madrid y otra en Barcelona por lo cual si se apagara todo y esas funcionaran al menos en España seguiría habiendo internet ¿sí? y esto funciona así pero lo que tú me estás diciendo es decir el dominio sobre el top level domain el .org en este caso de Roja Directa pues efectivamente si un juez de Estados Unidos pues embarga ese dominio como está en el dominio de los Estados Unidos pues apaga pero lo que tú no has dicho es que el Roja Directa .s sigue funcionando porque un juez en España dijo que eso no era ilegal y tampoco no pasa nada porque tú sabes que hacer un ghost o sea haces un dominio sobre la ubicación física apuntas sobre otro dominio y a las pocas horas de hecho son 48 horas tienes una replicación a nivel mundial y vuelves a estar online no hay problema echa la ley echa la trampa ¿no? Hola acá ah con los focos no veo nada bueno primero felicitarte gracias ha sido muy enriquecedor todo el contenido que nos has mostrado y bueno mi pregunta es el acceso a internet ahora es un derecho humano ¿qué legislación gubernamental se recomienda para que todos tengamos acceso a ese derecho? ¿qué opinas también sobre la limitación de acceso a internet en China por ejemplo también? a ver por primera vez ha habido una única red a nivel mundial y los hombres todos los humanos nos hemos puesto de acuerdo aunque lo hayan unos cuantos unos pocos para tener una red sin prefijos fijaros el rollo que es llamar a otro país desde Ecuador o desde España o desde 34 un más ahora pongo un 00 para salir internacional o no sé qué siempre con prefijos cambios de país va distinto esto es un rollo internet ha nacido global no hay prefijos ¿lo habéis fijado? estés donde estés la URL te acredita de forma unívoca a nivel universal esto perfecto pero por otro lado yo creo que no va a durar en el futuro tendremos varias internets se está rompiendo tú has puesto un ejemplo China tiene un servidor DNS un root server aparte que les va muy bien para poner proxys y para poner filtros y censurados y todo esto pero en el fondo en tu empresa si tienes una intranet y está cerrada una intranet ¿qué quiere decir? tecnología internet pero para tu jardincillo ¿no? para tu en ese caso pues solo ¿sabes? se rompe la internet ¿no? claro por ejemplo en la política en Ecuador ¿qué políticas se pueden ¿qué recomiendas tú como política implementar aquí en Ecuador para que gente que no tiene internet tenga acceso o internet? o sea que eso se democratice hay dos sistemas si me preguntas a 70 años vista es poner fibra 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 por todas partes y demás fiber to the home ya no es decir ¿cuál es la tecnología? ¿cuál es no sé qué? no, no la pregunta es ¿cómo lo ponemos? South Korea Corea del Sur a diciembre de 2012 prevén tener un gigabit por segundo en cada hogar ¿eh? en España tenemos 10 megas y nos chupamos el dedo ¿sí? bueno pues obviamente esto no se puede hacer de un día para otro y es muy costoso y sabéis los que sois operadores de telecomunicaciones aquí que cuesta muchísimo y tiene que ser auspiciado por el gobierno y toda la población ¿eh? poner los vectores en el mismo sentido e ir hacia allá mientras hay cosas tan chulas como las que nos presenta Telefónica Movistar aquí como el LTE que nos permiten hacer un despliegue paralelo mientras vas poniendo fibra vas esparciendo pues a través de radio esto pero la radio cuando hablas a 70 años vista digo no es lo definitivo una antena te dura 7-10 años tienes que amortizarla en un plan de negocio muy rápido un pájaro se caga allí y no funciona está nevando hoy hace frío y hay nubes fade margin no funciona esto no va una fibra a menos que te rompa la escaladora de turno esto puede durar 70-100 años esa es la política bien pues muchísimas gracias gracias a todos ustedes a vosotros muchísimas gracias aplausos aplausos